Hola gente, muy buenas tardes, espero que anden bien, acá estamos para otro hito más, para todos ustedes. En este momento estoy haciendo un... la digestión, por así decirlo. Me invitaron a un asado hoy, la verdad que comí, me re empaché, matambre de ternera y matambre de cerdo y unas costillitas había. Me re empaché, así que bueno, estoy haciendo la digestión acá en un parquecito, en un boulevard en realidad. Y para evitar el fondo, vieron que tengo un puma a veces, atrás de mí algunos especulaban que era el peraje de un perro, otros de no sé qué. Es el cuero de un puma que tengo. En realidad este video no lo estoy haciendo para evitar el fondo, sino simplemente porque me quedó cómodo hacerlo ahora. Y bueno, volviendo como hacíamos antes, en cualquier lado hacíamos video, bueno, así estamos. En el día de hoy, dejando de lado los ruidos de ambiente, los sonidos de ambiente, digamos, la contaminación ambiental, digamos, por así decirlo. Pero les voy a hacer un video y les voy a contar costumbres que por ahí me costaron dejar de lado, dejar más que nada después de la cárcel. Si bien ya la había adaptado cuando estaba en un centro de rehabilitación, hay una costumbre que en la cárcel la seguía haciendo y muchos presos también. Porque el preso, aunque ustedes no crean, se cuida mucho. El preso se cuida, se cuida el cutis, se cuida las manos. Bueno, así como ves presos que se depilan por tres motivos diferentes, que ya lo vas a ver en el video que te va a salir sugerido, si es que ya no lo viste. Hay presos que toman hábitos para cuidar su físico, su higiene personal, más que nada, y yo era uno de esos. Yo me cuidaba mucho de los hongos de los pies. Entonces, si bien ya la costumbre la tenía cuando estuve en un centro de rehabilitación, de bañarme en hojotas, en chanquetas, en zapos, no sé cómo vos le quieras decir. Hojotas de goma, digamos, sí, exacto. Hojotas comunes, chanquetas, no sé cómo le decís vos en tu zona. A ver, de paso vamos a abrir un debate acá. ¿Qué es para vos? Chanquetas, hojotas. Las, digamos, las que más normalmente todos conocemos, es hojota y chancleta, ¿no? Después tenés los modelitos de hawaianes y eso. Pero para vos, ¿qué es una chancleta y para vos, qué es un hojota? Descámbialo en el comentario, a ver. Depende de qué provincia sos, creo que tiene un significado diferente. Perdonen, pero acá en Jujuy todos andan en moto y la mayoría les pone escape con ruido, así que seguro van a salir el video con un poquito de sonido de fondo. Y bueno, una de las costumbres que no me puedo sacar hasta el día de hoy, si bien a veces he estado en mi propia casa y decir, me tengo que bañar con hojotas, me tengo que bañar con hojotas, no me queda otra. Me olvido, digamos, de que estoy yo solo en la casa y me tengo que bañar y bueno, y queda, me pongo las hojotas y cuando llego a la ducha, me las saco. ¿Por qué las hojotas? Es por una cuestión de higiene personal, una cuestión de no contagiarme ninguna bacteria, ningún hongo, ustedes saben que el pie de atleta es un hongo que se contagia así nomás, en cualquier deporte. Cuando yo jugaba al rugby ya me cuidaba mucho de eso, me cuidaba mucho del pie de atleta, que si bien lo agarrás, quieras o no lo agarrás, hasta la chica más linda de hockey quizá lo tiene al hongo ese que se llama pie de atleta. Pero hay que cuidarse por ahí de otros hongos que en la ducha, en el suelo, cuando te bañás, vive un tiempito y vos pisás ese suelo y te contagia enseguida. Hay presos que son muy higiénicos y otros presos que no, como podrás ver en el último video que subí, donde hablo un poco de la depresión, que por ahí ya sea por una enfermedad o por descuido propio, no se cuidan, no se bañan, no se higienizan bien y bueno, después tenés presos que pasan al extremo, que pasan a ser ya casi metrosexual, que lo podés ver en el video también que te va a salir recomendado. Así que quería dejar este video cortito, no más cortito, mientras hago la digestión. Recién un muchacho me dice que querés hacer una buena digestión, masca coca. Pero no, no, quiero agarrar de nuevo ese hábito. Para mí la coca es mascar la hoja de coca. Para mí es tomarme un yogur comparándolo con otra sustancia que uno consumía, que era la materia prima, es la hoja de coca. Así que no quiero agarrar ningún otro vicio de los que ya tuve, ni seguir con vicios. Así que bueno gente, les mando un abrazo. Quería dejar este video aprovechando este tiempito que estoy haciendo acá en el parquecito. Y nada, contame vos, ¿alguna vez tuviste que usar ojotas o chancletas para bañarte? Contame, dale, dale, dale like, suscríbete al canal, dale, dale. Te estoy esperando, todavía no te suscribiste y me seguís mirando. Chau, chau.